Mientras López Obrador andaba tachando de traidores a la patria a los diputados de oposición que decidieron rechazar su contrarreforma energética que buscaba apostar por las energías sucias y entregarle el control de la energía a un impresentable como Manuel Bartlett y andaba ahí de todo el obradorismo, traidores a la patria, traidores a la patria este fin de semana. Durante un mitin del Partido Republicano en Ohio el expresidente Donald Trump cuenta la anécdota de cómo se dobló López Obrador y dijo Trump textualmente, nunca había visto a alguien doblarse así ¿Y sabe por qué se dobló? ¿Por qué puso a las órdenes de Estados Unidos a 26 mil soldados gratis para que pararan los migrantes? Revise usted la tipificación del delito de traición a la patria Revísenlo en la ley Y ahí viene clarito Clarito Que se considera traidor a la patria Al que ponga a militares mexicanos al servicio de un gobierno extranjero ¿Quién resultó traidor a la patria? Lo dijo Trump textual Nunca había visto a nadie doblarse así Aplausos T